De Adela, Micho Quédate, este aquí sabe un bonito, Wendy Lee, huele bien La mamá te ama Quítale la caja, Wendy No, es que me intenta el de Adela Pero la caja Mira, enséllas el otro La mamá te ama La mamá te ama Este también huele bien rico, hermanas Y este es líquido para remover extensiones Este me lo han mandado los de Monimo Este para mí es como más nice, eh Es de Adela, Micho Y este también que traes en la mano también Este y estos son como más tipo... ¿Verdad que están muy ricos? Pero mira, es de cabaretera Este también es de los de Monimo Es que me los mandaron ellos Huele bien rico Y este sí huele más fino Así como más tipo yo Y también tengo este Que huele bien rico como a hierba Como si te hubieran dado un cogidón este En las hierbas A ver Como si te hubieran dado un cogidón en la selva Ajá, como si te hubieran cogido Tarzán Sí huele bien ¿Cuál es el de Adela? ¿Dónde está? A ver Yo me quedo con una... No, Robes ¿Dónde está el de Adela, Micho? Este es... Ah, miren, aquí está Ahí está, miren, Adela Y esta es la caja ¿Lo venden? Adela, Micho, ¿lo venden? Este huele bien bonito Sí, pero sí, pero sí o no el día de Adela, ¿qué perro? La verdad Huele como a mujer fina, sí o no Como, como... Como maderita, como... ¿Sí te gusta mucho este? 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 Este me encanta Pues dame de mí este entonces Mira, huelen loco Sí, esos me los mandan los demonios Este es el rosa y ese es el blanco El blanco huele muy bonito Tú me dijiste que ese no te gustaba ese Compártemelo de tu culo loca Que voy a andar compartiendo Este no hay, ¿no tienes otro? No, bebé Este huele bien bonito Ah, no, este me lo comprojo él en Cancún, mira Hace mucho que fuimos Regálame un perfume ¿Qué perra? ¿Por qué me lo comprojo él, vea? Va a ser Huele muy bonito Mira, aquí tienes otro, bebé No, pero este es igual a este Pero este ya no le salió, mira Se me descompuso Si le sale, tú usa este Ah, este fue el que se me descompuso, mira Mira, ya no le sale Es un montón y no los usas ¿Cómo no, perra? Pues quieres que me ponga cada media hora A ver Este también huele bonito, ¿eh? Nomás quieres que te den... Que te den... Qué pena contigo Este me voy a poner hoy, bebé Este me voy a poner ahí a repetir No, el de Adela, todo que ver No falta cual envidiosa Quiera... Ay, miren, aquí está la Rosa Este, no falta quien envidiosa Hablando de envidiosa ¿Este qué es? Quien quiera un perfume de Adela Porque, ¿qué creen? Como Adela dijo... Como Rosa dice que el perfume de Adela Directo de... Directora de avión Como anda de perra ¿Qué creen? Que Adela me va a mandar Ocho perfumes Para regalárselos a mis amigas Pero como la rosa está deliosa Le vamos a dar pura verga ¿Verdad, amiga? O sea, sí, el bebé Yo voy a hacer una de las ocho, ¿verdad? Hermanas, mañana es Gloria Trevi Vamos a ir a Gloria El Randall nomás vino a posarme los boletos Y ni me los dio Se los llevó Este es clon ¿Qué creen? Que a Randall se le cayó un boleto Y le dije ¿Puedo hacer el tuyo, ese Randall? ¿Vale? Ando viendo que hay por aquí Ahí me gusta mucho el espejo ¿A poco? Sí Ya nos vamos a arreglar Para ir a la fiesta de la gorda, hermanas Vamos a ir al molecito Va a haber bandita o mariachi No recuerdo qué Y luego ya nos vamos todas A la antra A darlo todo como mujeres Querida Wendy Ya le pagaste los 20 mil a la pata Ay, aquí será la perra Regálame por mi cumpleaños, Wendy ¿Quién te hizo tus cejas por paranoia? Yo me las voy a hacer diferente Son mil diosas Dice Wendy Dijo al verbo que no te ve como mujer Pablo y a Kimberly Sí, dejen que vea cuando Kimberly se lo bufó Dejen que vea cuando Kimberly se lo bufó Diciéndole que le quería dar una putiza Que hay un video Y ahora ya no la va a ver como mujer a ella Es que el señor Dijo que a Kimberly Pablo así Hermanas, ustedes Díganme algo ¿Ustedes creen que a mí me afecta? ¿O me enoja Que me digan que no me ven como mujer? Eso lo he escuchado toda mi vida Desde que tengo uso de razón O sea Y no me interesa Yo siempre les he dicho Que yo no me considero una mujer biológica Pobre gente pendeja Y hay gente que también pone en el Facebook Señor Carmelo Nunca vas a ser mujer Hay pobres perras señoras También hay señoras bien locas Que yo creo que hasta me he dado a sus maridos De verdad Te estás apestrando tu cuñada Evelyn Ahí no es mi cuñada esa perra Qué bebé Porque estás tomando fotos Es que me voy a mandar a mensajeros de Morimán Sí, te la querían Que te lo manden Sí, te lo mandan Oigan La verdad es Hermanas desde niño Me dicen eso O sea Por eso es que uno crece ya bien curtido Sí, eso Eso ya me lo paso por la reata por abajo Me vale O sea, no Esto no me preocupa a mí Quien me vea como vieja O quien no Mientras a mí me den reata Me compro lo que quiero Como bien Gracias a Dios Gracias a ustedes Me como a quien quiero Me va bien Me como a quien quiero Tengo trabajo Eso es lo de menos Para mí Para otras chicas Sí les molesta Y sí se ponen pues así Pues cada quien ¿Verdad? Pero para eso Ocupo poquitos maquillajes Ya no vamos a pasar La maquilla ¿Qué poquita? Ya Jota ya maquillate Yo creo que aquí ya va a meter mis maquillajes Mira en este En este portafolio está muy bonito ¿No? Ay miren Es de lo de la Cuno Pero ocupas En más que este vacío El de portafolio Y si quieres Me lo voy llevando No Jota Este me lo regaló La Cuno Miren Tengo muchas cosas Este me lo de la Cuno Enseña lo que viene Está todo que ver Todo lo que tiene Cuno Tuvo muy buen gusto ¿Este qué es? ¿Eh? Primer Sellador Sí, ese es Primer Sellador No, bebé Ese no lo uso No lo uso También el de Luis Torres No lo uso Oigan, qué bonita está La nueva canción de Yeri La de Bratiputti Sí, la Yeri tiene Muy buen gusto La verdad que sí Está muy bien la canción ¿Qué es esto Trixi? ¿Qué? Abre Abre Ay, platándomelo Estos son de los consoladores Au, bebé Este está bien rico Metes aquí tu pelecita Y tiene como un criptorceza aquí ¿Qué es esto? Ay, qué bien Mira Mira Para cuando el megalete La se metió Y este que parece Un panel de abejas Mira Y este dañé el pene Sí No metelos Porque los buenos Tres peneos Que están en Instagram Sí Y los has usado Estos no Tengo unos en el cajón Que se usó con los chamos Ahorita ya me voy a ir A la fiesta del gordito Le iba a regalar algo Pero ya me acordé Que ya no me dio Es mi cumpleaños Nada Tú vives muy feliz Que pronto La mayoría de la gente No vive feliz Sin le incomoda todo Tienes un montón Tienes un montón de cosas Tienes un montón de cosas ¿Por? ¿Por qué? Hija, ya arreglate Iván, dale Maquillate un poquito ¿No tienes este? Un poquito de jabón Para lavarme la cara De cual Acá hay varios Mira De los que son Sin perfume Ah, sí ¿Qué hace doña Leti? Pues miren Se vino hasta acá La cabrona Méndiga cabrona Jota Y que verdad Que hay que arreglarnos En sillas Porque no queremos Opacar a la Cumpleañera Porque la cumpleañera Sí está muy Medio fea La verdad Saludos chavas De pelo cenizo Mauro Pues nosotras Hacelo el pelo Pero tú los codos Ya ves que no A ver Le están diciendo Cosas a Mauro Ya no me le están Diciendo cosas a Mauro Que su Que su tono de piel Ni sabe que son Vinculeras Siempre me le dicen Y él ahorita Ya anda bien triste Ahorita fue a ver Que unas cámaras Unas cámaras Aclaradoras Para que da la gente Que si te quiere Ay miren La trix Siempre me traí Este Para la paola Son ¿Cuáles? Por suerte Se los vas allá Y esos son para la Evelyn Llévate estos dos A Paula se los da Yo creo que hay una salma También Para que engorde Van a estar todas ahí Vamos a estar puras amigas Por eso no fui invitada A la noche Estos son típicos de Mazatlán No los venden En ningún otro lado ¿Va que no? No Son suaves Son algodones Que traen Digo algodones Bombones Que traen cocos Puro coco Así bien padre Mauro ahorita Fue a Plaza Ahí a Plaza Mayor Que porque hay unas cámaras De aclarado De aclaramiento Y tú se imagínese Deja esas pitas Porque ya no hay para hacer Por eso voy a limpiar la cara Mira hay de las de De las de Para desmaquillar Y te hidratan Con ácido hialurónico Ahí están Ah bueno Como tú quieras Soporta Rosita ¿Te baño? Sí Sí por favor ¿Te baño? Sí mana por favor Y ese chupetón Es un grano Miren Tengo un grano Bien grandote Y me salió también Uno aquí La cuñada de Berina ¿Cuál cuñada? Y aquí Si era La mugrosa Por aquí La cuñada Pobre perra Igual Me he lavado Mi esponjita Esta esponjita Es de Puro maquillaje Y por eso está Así No crean que Está mugrosa Rosita La más Comenten todas Pobre perra Eso no lo dicen Las estadísticas Ando muy Bueno no ando Tan molesta Con la rosa Pero ando Poquito molesta Porque fíjense Fuimos a Pancho Barrasa Y luego Todavía yo le digo A los de ahí Dele palen Que bajen a mi amiga Está arriba Con su chavo Está arriba Con su chavo Y ya la Y hasta me pasaron El láser Los de seguridad De un lásercito Para apuntar Yo ese ¿Dónde está? Y yo Rosa Levanta la mano Y yo Es ella la que está Ahí que estoy apuntando Con el láser Esa y su novio No pues ahí Hicimos Movimos Mari y todo Mari y arena Y todos los trucos Cielo mar y tierra Cielo mar y tierra No yo quiero decir Como yo quiera Entonces este Pues hicimos El escándalo Y todo La bajan A la toño Muño Gobos de muño Para que nomás Durara 40 minutos Y se fuera Ya me voy Y se fueron del palenque Como que se les calentó El culo A la rosa Se les calentó El culo Y a su novio Pues el chile Y se fueron Como que a coger Dije no Pues es que así no Y ahí andamos Les acabo de dar En la mañana Ajá Yo les di en la mañana Pero esos culeros No llenan Es que ya me dijeron Que les tengo que dar Una vez al día Y una vez al día Croquetas Pero bien de agua O sea bien Pero porque luego Después hacen un cagadero Y un miadero Si les dejo las croquetas Todo el día Mañana les voy a comprar Unas menudencias Porque me dijeron Que también croquetas Ya Nosotros les hacemos A veces huevito Sí Porque está Talmadico Que era para el pelo Al cabello Pero se los dan crudos Es nomás así Lo abres Y se comen Toda la yevita Y todo Y le echamos croqueta Melia ¿Qué horas te operas mañana? A las seis y media De la mañana Dele cabrona No te desveles No Ya me voy a dormir ¿Y dónde te van a cuidar? Me voy a quedar con mi abuelita Y yo creo en la noche Mi papá ya que me lleve Con mi abuela Acuérdate de comprarte El té de árnica Y en la donde Venden todo eso natural Sí Té de árnica Este ¿Qué más? Chochitos de árnica Todo lo de árnica Ya tengo pomada Y todo Yo sé Ya pudo comer ¿Y Erika? Sí que ya comió Un poquito Ya pudo Es que ayer vomita Y vomitaba Pero es por la anestesia ¿Qué? Mi príncipe ¿Qué pedo? Ya pudo comer Yo sé Ya Ayer fui a verla Y estaba vomitivo Y vomite Ay sí Pero es por la anestesia Sí Se puso bien triste Mira me salió un grano ¿Por acá? Ay sí Pues está chiquito Pero nada que mira Ay gordo Nada que el maquillaje No tapé ¿Envidioso? Se ataca Cuando agarran a la perra Es que eres bien chiquiado Con el chiquito ¿Ya te bañaste? Sí hermana Te traigo el cabello Vente pues Ay mi amor Ya más Envidioso Ay pobrecita Pobrecita Yo te extraño Ya son novios Ya vámonos Ya que ya que nos ponen Igual digo al rato Claro No, no Pásame mi bolsa Ya nos vamos ahí Porque mi sobrana La va a tirar un pastel A menos Ay yo entendí la madre No Son tal Van a hacer un pastelito Por su cumple Ay gracias Ya si ya llegó Llegó aquí a la futera De la casa Y una toma Bien a gusto Y ya mañana Ay mira Ya mañana amanece Sentir algo Eso es de Meli Para las medicinas Mañana Ay mi Ay Bien 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 ¿Tienes primer así Para la cara Un poquito Poquita para irme Ya me voy Pues yo Adiós chicas Adiós chicas Adiós chicas Adiós 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 ¿Te portan bien? Sí Algo para la cara Antes No me acuerdo Donde está el primer Conta yo ni eso ¿No tienes? Sí tengo Creo que es este Ah no Este es cremante Este no es A metónico facial De huele a rosas Voy a ir a pelear de este Sí Échate de ceja Y ya que Este bendiga ¿Ahora dónde está Mi esponjita? La agarré Aquí está Se me va a hacer Duval pincher Digo Duval pincher Correcto Mira Te regaló este No Es que luego vas a creer Que yo te regale algo Y ya te conozco Ay Ya te conozco Sin nada Cambio Mira Ay qué bonito Apenas para mí Que estoy bien blanco Para ti Te da bien un monitor De que estar rubi Vendrás a la feria Hoy no Hasta mañana Porque vamos a ir A ver a Gloria Gloria Mañana Si no lanzas A ver a mi Yo Mi esponjita es pequeña Pequena 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 Esa la tricción Bien perra Me dice Ya vengo bañada Para que después No andes diciendo Y yo Ya amiga Se me hizo fácil Ya ves que Cuando una tiene hambre Dice muchas cosas Cuando haces contento Tengo mucha hambre Adrián Orozco Hola bebé ¿Cómo estás? ¿Cómo estás papirrin? ¿Cómo es? ¿Qué andas haciendo? ¿Ya comiste? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué show bebé? Entonces no vamos a ir Tan producidas Para que no se sientan mal Vamos a ir un poco Más sencillas Para que no se Ataque la Evelyn Y no No sé Porque pues ya ven Que la verdad A donde vamos Pues la La de la fiesta Si está medio feita La Trixi ya quiere su placa ¿Cuál es la placa Que quieres bebé? Esta La doradita La Trixi ya quiere su placa Esta La de millón Bebes Por si alguien quiere Ahorita me dice Yo no tengo esta placa De cien mil Y le digo Bebé Esta placa es de un millón Las de cien mil Son estas Pero la de cien mil Está muy fea ¿Eh? La de cien mil Está muy fea Ay no es por presumir Pero aquí está Mira este de Casa de los famosos México Estás cansado bebé ¿Por qué? Ah Andabas trabajando Yo creo Miren les voy a enseñar Un de este que me regalaron Los de maestros joyeros ¿Dónde está? Es un Uno Que trae puros diamantes A ver No pero son diamantes reales De verdad Son diamantes reales Y son de maestros joyeros Y de verdad Son diamantes Diamantes Y la cadena Es de oro Es lo Lo que Más caro que tengo Eh Porque pues ya ven Que yo no compro cosas caras Pero esto me lo regalaron Y miren Está bellísimo Y ya me lo voy a llevar de aquí Ya no lo voy a tener aquí en la casa Porque mañana Lo voy a No en serio Mañana Hagan de cuenta que tú rentas aquí en León Una bóveda Va que sí Donde guardan mucha gente Sus tenis de marca Porque acabo de llegar Donde guardan En serio de verdad hermanas Donde guardan tenis Yo acabo de llegar Guardan tenis O guardan cosas caras que ellos tengan Y en serio Yo no creo que yo lo compro Porque recuerden que yo no soy mucho de compro De cosas así Pero Guardan que te lo roban Ay sí Entonces este La verdad Pues lo voy a llevar ahí Y ya te lo guardan Y ya Bien padre Muy normal tu cadena Ay bebé Después yo qué Me lo dieron No tienes Uy Tengo un pelo aquí Mira la tristilla Se está empezando a convertir en mujer Este Adriáncito Sigues ahí bebé Sigues ahí Adriáncito ¿A dónde está peinada? Vas a ir a la feria Wendy dice Haz un hoyo en la tierra En el patio Ay chinguena suvito No fuiste a la vista de Nicolás No Es que yo ando acá En León Hasta el miércoles Apenas voy A la Ciudad de México Nomás que a usted le hablé a Nico Y le dije que ocupo Y a llegar a la casa A maquillarme Y que me peguinen Y me maquillen ella Me encantó El corrector ese que usabas tú Mira Este Ah ya no lo encontré yo Y es buenísimo eh ¿No es el mío? Desde que no Desde que te lo conocí por ti Lo pese a usted Ay ahorita me manda la foto Porque se me olvidó ¿Dónde lo compraste? Eh Lo venden en Sephora O las personas que venden Productos de maquillaje Yo ya no uso esponjita Hermanas para el polvo Y ya nomás me selló El maquillaje así con Con una brochita Porque este maquillaje Es muy bueno También a veces uso El de Javier Curi ¿Y el de Javier Curi Si lo has usado Trixie? No Está todo que ver eh He escuchado que sí Está muy top No te sientes como bien empanizada Como bien No es para pesada ¿Qué protector de cabello uso? El que usaba en casa de los famosos Nomás que ese se me olvida ponérmelo Es este Y ya vi que hasta agarraron mi video Donde Donde dicen que así Eso era el reconstructor Tengo varios Miren hasta los Y no te han mandado regalar Hasta los de Monima Me han mandado uno gigante Tengo allá uno gigante así No te han mandado regalar Tengo varios Tengo como ocho ¿Eh? ¿No te han mandado regalar Y yo nada? No Ya les hice la publicidad Bien pendeja yo Y él No Ya para que me quieren Ya no me has agarrado En el videíto No se vale que jueguen así Con los sentimientos De las personas ¿Quién ya no es tu novio? Nadie No tengo novio yo Oigan Este Adriancito ¿Sigues ahí bebé? Este Adriancito Es mi amigo El de Cuba Te amo Gondi Mándame saludos Dice Gracias por ¿Por qué? Gracias por qué Y ese pelo viejo Con piejos Ay pobre perra Dice Ay hermanas Pues yo soy la que ando Dando contenido Y sin estar en la casa ¿Cómo se quedan? Así es Cuando la que no tiene talento Ni así Tiene mucho éxito Tengo el talento De hacer que varias gentes Comenten cosas de mi vida Y de mí Ese talento es el que tengo Bebés Y sin atacarse ¿A quién habla? ¿Quién te habla Alberto? Como que está muy desesperado Por escucharte bebé Pues uno de mis chicos bebé También De mis cuatro chicos No te quedas única Tira Explore en Cancún Vamos a ir a Cancún Este ¿Cuándo? El... Ya se me olvidó Pero voy de trabajo Voy de trabajo Con los de Nor No me vas a llevar Mami Bebé Pero tú vas a trabajar Estás en el santuario De la belleza Estás en el santuario de la belleza Todo es de todo A un lado por ti ¿A poco? Sí Te la mete un loco Es que se me llena la ceja de maquillaje Y luego se ve bien feo Ay, ya se Mejor no me lleves En una parte En una parte En una parte ¿Sabes a dónde me lleves? A la central de autobús No Y bajo los Juegos Olímpicos De mi... Ay, yo no voy a ir allá Trixi ¿Quién dijo? Ay, no voy a ir Ahorita mi pendeja ¿De qué hablas? Yo no voy a ir allá Ahí sí, llévame No, ya cállate Alberto Yo no sé qué vas a ir a este año ¿Yo? Sí Ya sabemos que irías en abril Ay, yo no sé de qué habla Alberto No me irías en una parte Pero llévame ahí Ay, ya cállate Ay, no ¿A dónde vas, señor? Voy a la fiesta De una robusta Una de las robustas Como son muchas No van a saber cuál De una muchacha De una muchacha Que tiene cuerpo de muslo De pollo Se siente así bien padre Que no haya tantas gotas Así es Deben, nos sentimos así Tranquilas y en paz Luego quiere en cámara Y se te va más morena Pues somos las mejores Las morenas Pásame Te quiero decir Que este tono Que usas No es tu tono ¿Cuál? Este polvo Me queda perfectamente No, no te quedó No finjas Me va a poner cafecito Y usted me molesta Porque no me necesitan Facebook, bebé Ahorita Haces YouTube, bebé Bueno, es que no se ven Los comentarios Eres el pedo Que está bien raro ¿Verdad? Ahorita YouTube Más anda haciendo La gata Dice la ¿Qué? Invitaron a Karina No sé hermanas No es mi fiesta No es mi fiesta Y además Déjenme decirles Que no anden yendo A los perfiles De nadie A decir Invita ¿Sabe quién? O sea No obligan a nadie A invitar A quien no les nace Invitar No mamen Eso es de alguien Tan tóxico De gente tan loca Y tóxica O sea No mamen Eso cae mal Me dan ganas De darles una putiza La verdad O sea No te lo digo A ti, verdad, bebé Pero Hay gente que ¿Por qué no vas a invitar A tal? Ocupa Ocupo que invita A que tu culo, perra Que me vas a andar Diciendo a mí A quién invita Y a quién no Cada quien Quedé bien blanca Por Pendeja Pues no queda tu tono, bebé No queda tu tono, mi vida Siempre no lo voy a querer Siempre que No lo voy a querer Ay, como me dijo No mames Es que es más fea No he visto Lo de las divas, hermanas Trixi No puedo abrir Este de TikTok ¿Qué? ¿Ese? Sí, es que me quiero poner En el ojo Ya Ay, salió mucho Lo voy a poner Un poquitín En el ojín Y empiecen De copionas A empezar a abrir Sus ¿Cómo se llaman Estos? ¿Qué? Estos Polvo de hada Así Luego te copian el truco Ay, sí Ya ves que no falta ¿Tienes la aprendiz De Luis Torres? No ¿Es el truco tuyo? Mío Patentado por mí Patentado y todo ¡Claro! Bueno, y saludos Desde Querétaro La divasa Se volvió a pelear Con el anciano Por defenderte No lo he visto Pero te lo voy a buscar El pulvito de hada Miren ¡Qué bonito! Se te va a caer Que se me caiga Me lo voy a llevar En tu bolsa No me llevo bolsa Ahorita me voy a poner Sellador Del de cuno Es que no le puse Desde abajo, ¿verdad? No le puse nada Para que se pegara Crema Le tenía que haber puesto Sombra en crema Sí Pero ahorita le pongo No te preocupes, mi vida Aquí tengo Señor Olvido Pero ahorita que te pongas Encima Te va a hacer pastoso Y ya no te va a quedar bien Ahorita me lo quiso Con Es que ese es La envidia, hermanas Es el envidia De las jotas De verdad Fíjense Dijimos que íbamos A ir sin sombra Ay, ni se me cae Me gusta No te cae No, es envidioso Dijimos que íbamos a ir Sin sombra Todas Pues yo nomás le puse Café Y esa sombrita Jota No empieces De liosa No tienes pastita Pasta O sea Sombra en crema No Ay, por aquí tengo Tengo que tener Yo tengo todo Y además No voy a empezar No voy a dar cosas No voy a dar regalitos Ni nada No, si tengo No, si tengo No es cierto Ni tienes No, si tengo A ver ¿Qué? Para pegarme A ver Es que el cuchero de regalitos ¿Eh? Es que el cuchero de regalitos Ay, no No tienes, bebé ¿Qué? Te puedes poner Este Y encima Te lo puedes Este ya trae poquito A ver ¿Qué color es? Y ya te lo esparces Y ya te pones Este encima Me costó carísimo No, este Todo Si son de las de la plasta Creo que yo tengo Uno más bonitos Ay, no Como que traigo Tengo mucha sombra Ya Es que lo de hoy Ya es puro delineado Sin sombra, bebé No, ya diario He andado así Y ahora sí se me antojo A mí me hace escándalos Ya no se usa Sin maquillaje Ya es más europeo Más tipo blanco Como supermodel Y un tipo de maquillaje Que se hace con la cara Así como brillosa Me gusta para ti Ahorita lo voy a buscar Y te lo voy a enseñar Como de muñeca de porcelana No te preocupes Yo le digo a Kevin Que me haga algo padre En tus cosas hija Me están poniendo Que cuidado con mis cosas Porque eres muy mano larga Caballero de bajo mundo Cuando piensas visitar Que Me haré contorno de nariz Es que todas van Pues la nariz se echa Y yo no Que te maquille la pata ¿Qué? Me haré contorno en la nariz Porque todas van así Todas hechas de la nariz Y yo no, bebé Porque la nariz se echa también Pues sí, contórnete Un poquito natural Natural, ¿verdad? Naturela Hoy no vamos a ir a la feria, hermanas Hoy vamos a ir a Al fantasy Un rato Al élite Este, vamos a ir a La fiesta de la Evelyn Está muy grande Salmita Pues según Ella ayer fue Pero me dijo Mañana entonces voy contigo Le dije Sí Tiene que ir Si no, ya no va a ser mi amiga Vayan a decirle a Salma Por favor Que ocupo que vaya al antro Conmigo en la noche Y si no, ya no va a ser mi amiga Mejor que ya no la quiero ver Toda la semana Si no, va Yo también la quiero ver Va a ser obligada A oír la Salma Malamente salí ayer Malamente salió ayer Invitaron a la Kimberly Pierde el cuidado Mi vida Pierde el cuidado Pues ya estaba pensando Que voy a hacer Cuando me encuentran aquí Me le dije Lo hacía Ay, que brifas Mis respetos El mismo fácil Debería en el estilo ¿Qué cosa no? Oye, y la gente ¿Qué crees? Le empezó a decir a la Kimberly Que yo decía Que yo Ya ves que yo le digo A la lancha A mi amiga Cricosienta Y me dijeron Que le dijeron A la Kimberly Que le estaba diciendo Yo a ella Qué liosa La gente hace Los problemas Que está Y yo le digo Hay mucha gente Que es bien liosa Y hace que una Lo dudo Les tiene que andar Rompiendo a su madre A los Jotas Por su culpa de ustedes ¿Me delinearé O yo hoy no? Delineado No, ¿verdad que no? ¿Me prestas el chinador? Yo no tengo El chinador, sí Es que no tengo esponjita Ah, no, mira Creo que es Sí, tiene que salir A ver, préstame Esta pincha en chinador Está nuevo Es del naiz ¿Es del naiz? Sí ¿Cómo? ¿De los naiz? Ay, se me rompió Mi iluminador Ay, pues Este no era De los naiz Este iluminador ¿A dónde va? Es caro, una bella La fiesta de level Sí, ¿sabes qué? Mi iluminador Es edición Milimitada De Mariah Carey De Mac Hay nada que ver Tan amas en Navidad Me la se ve rompido Me la se ve rompido Cuando me ves que te lo pusiste Estás pendeja ¿De quién es la fiesta? Que de la Evelyn Pincha fiesta vieja No, nos vamos a ir ¿Por qué, hermana? Por compromiso Vamos a poner molito Quedar poquito contenido Y ha ganado Al fantástico Ay, qué perra Eso se escuchó Como con mucha malda ¿Me delinearé o no, Trixie? Poquito no Yo creo que sí Sí, hermanas Vamos a ir un ratito Ahí con la gorda Además, la gorda ya dejen ¿Qué delineador usas tú, Wendy? Este moradito A ver, mamá, re Mira Utiliza este Pa' que lo cales No, porque se quiebra Sí Ok, a ver No Es el que yo uso Y la verdad está muy bien Ay A ver, baby Es que no tienes mucha fuerza De que en la madrugada Te la jalaste No, no me la jalé No quería Pero me quedé dormido Dijiste que íbamos a ir Sin sombra, eh Y te hiciste Hasta les moquiáis Me voy a hacer Un ahumado Yo también Ay, ya está Lo que quieras Pero yo sí estoy Antes que tú No, 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 no Tira, ya, pues no Luego te veo, eh No, pues bien, ya Es que a la tren Sí, yo les digo, hermanas Porque ya duró un chingo Como tres horas Maquillándose Mentira Jota, si duras Un horrore Horrores de tiempo Ya, si voy a estar rápido Al cabo Voy así, tan sencilla No, ¿quieres, este Dar tanto impacto? No No quiero sentir menos No creo que se haga sentir menos La La mamita Ni la bellacat Dicen que baila Bellacat, ¿no? Sí Y el abejo Ramón Son Dicen que baila Doble de la bellacat ¿Sí te gustó, mami? Sí Ma, ahorita te lo regreso Ahorita para delinearme un poquito Ya, ma, niño ¿Eh? Ahorita para delinearme un poquito Yo, ma, eh Sí, porque no me lo diste, ma, que no Es no, es que el último coque tengo Si nadie sabe es que sí Quieres que lo probaras para cuando lo vieras Se lo compres Ok ¿Sale, estás haciendo publicidad? No ¿Te están pagando por la publicidad, bebé? No Ok Seca muy rápido, ¿verdad? Sí ¿Sabes cuánto me costó? Quince pesos Como cuarenta pesos Kenia Os, tu patrana, claro, bebé Esos sí se los aceptan Yo fui a la manifestación de la Kenia Os ¿Cómo? Fui a la manifestación de su amiga Con la Kenia Os Y estaba hermosa, güey Esta, yo la he visto La he visto en los premios Lo ha visto en los miau De hace dos años o tres años No me acuerdo Pero preciosa la pinche vieja Hermosa la nariz Qué bonita, ¿verdad? Toda Toda está bien cuidada Toda, toda Yo también, yo la vi Dije, guau Ay Sobre todo la Niki No, pero qué bella La verdad Se quedan pendejas Sí Está muy bonita A la que nunca he visto Esa quimera y lo hay Si dicen que está bien Está muy guapa, ¿verdad? Sí Es que ella siempre La quimera y lo hay Está bien escondida Sí Sí Ma, se esconde Bajo las piedras Sí Sí Es que cuando Dios Cuando Dios No deja salir Ma ¿Tú cómo sabes Si ves con ellos o qué? Pues por allá No se hace Corre el rumor Ah, hijota Y la gente dirá misa Que no les hagas caso Acuérdate que la mayoría De las cosas Son argüendes y chismes Siempre Pues sí, mejor no digo nada A ver Pues sí, ya está diciendo Si ya está diciendo Si fuera está bien escondida No, pues es que A mí me dijeron A mí me dijeron eso Es que yo también usaba el tuyo El de prosa Pero ese está más oscuro ¿Verdad que sí? Pues igual Yo les veo igual Es tan gusto Sin tanto grito De la gente, ¿verdad? Sin las robustas, ¿verdad? En pocas palabras Es lo que estás diciendo Es lo que tratas de decir, bebé No te hagas No te hagas acuérdense que vamos a la fiesta de Evelyn no es mi fiesta para que no estén ahí pidiéndome fotos la alfitriona y la festejada y una vez se los digo dejen a disfrutar voy a ir a disfrutar a ponerme peda a ver como la Evelyn se ve foto familiar con la gorda tu cuñada es que te digo algo tu hermano si esta guapo tu hermanito pero yo respeto pero yo apenas que te iba a decir que te daba taco yo apenas iba a decir que tu si me gustabas para el si te aprecias mucho ni que fueras estrella para que te pidamos cállate mugrosa no digo porque no quiera fotos digo porque es el cumpleaños de mi amiga y se va a sentir mal si yo llamo toda la atención pobre perra y te va a bloquear culera es cumpleaños de mi amiga ella es la del protagonismo hoy ella y yo ella y yo poquito luego luego sale la perra ofendida luego luego sale la perra ofendida acuérdense que las que se ofenden de todo es porque su inseguridad como cuando ponen una indirecta en instagram ay es para mi no puñetada no es para ti estupida que seas insegura y tengas tus traumas estupida yo por ejemplo ponen algo y yo digo ay eso a mi no me queda yo soy perra pero están muy pendejas una misma tiene que alzarse el culo siempre sin tratar de pisotear al de lado así es esto ya si otras se quieren sentir pisoteadas solas es su problema así es la vida así es la vida de caprichosa a veces rosa a veces negra a veces negra a veces color rosa ay no siempre has de cagarme el palo perra siempre queriendo me humillar que más te vas a hacer nada bebé que piensas o que tú eres como la Samy como la Maneli que nos decía vamos a ir de tal color para que no fuéramos igual que ella tú dijiste vamos a ir ahorita todas sin del fin con puro delineado y te hiciste un moqui ahí y todo y con un liter y demás está loca yo soy muy seria y soy muy buena onda muy amiga déjame en paz pichocorosa como cuando nos hablaban que que se van a poner no esto y esto no no que no no ocupamos que no se lleven brillos con brillo no y luego llegaba tu comadre ay bien brillosa no queremos que tú y Trixie se vayan más en sillas sin brillo sin piedritas y yo ma hoy les llamaba y me decían eso no porque pues no pongas otra cosa y yo eh dice Wendy brillas tanto que no te dejan de mencionar en la casa de los famosos cuatro así es hermanas así es y muchos señores o doñitas o gente dirá no es cierto pero es verdad puñetas aunque se ataquen y no soporten es verdad sino porque me trae tanto en el hocico así es la vida así es la vida una imagen dice más que mil palabras o más bien ahora al revés unas palabras dicen más que mil imágenes no es que es la neta hermana es la neta y miren yo bien tranquila aquí en mi casa disfrutando de las mieles ni moda y de tu mejor año hay mucha publicidad hay mucha publicidad yo sin entrar a la casa tengo mucha publicidad fíjense nomás fíjense nomás hay mucha publicidad de melo melo car melo 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 a ganar dices es que mana te tiene envidia a Trixia y que le va a andar teniendo la mana envidia a la Trixia a ver la Trixia sueña no la mana sabe por qué me tiene envidia porque yo tengo costilla de más y ella no por eso la mana es muy acuerpada hermana si verdad que si muy perra pero si es de que la primera vez que la conocí no te la envidia paola la vimos hace rato si chicas yo me ataque la verdad con la paola como se ve aparte de que está bien flaca se veía perrísima así en la camionetona grandísima perrísima nuevecisimisísima y ella adelante así con el pelo así como un arbusto plebes perrísima y yo me ataque cuando se bajó aquel mujer yo pensé que era la doble de la sol león pero subía bien guapa si se ve muy bien y aparte la camioneta le da así como que mucha presencia personalidad o sea me sentí menos me sentí menos y chiquita así ya lo guardas tenga mi silencio y algo me pasó en el ojo como rojo como un derrame miren no lo tenía ahorita qué raro chinga se le envidia por eso si crees ay aquí anda la bebé dice estoy en mi casa está bien hija bebé porque hay una jota que tanto te está insultando una rubia que hasta dijo que cuando te viera que te iba a romper tu madre si dijo en un tiktok yo la estaba viendo y que pelos no sé qué y que sabe qué porque es la cuas la tal como cuas cuas hizo un video nomás dedicándotelo a ti hermana como dos horas como dos horas y trapeó y todo te dijo un buen de cosas dice te dio coraje del derrame te dio coraje de lo de a mí te dio el derrame ay pobre perra pues ya me pongo en la pesadilla y ya quedé mía qué bonita es que no me sé secar el pelo con la secadora y el cepillo grueso además ni tengo cepillo redondo saludos bebé saludos a los demonímao apúrate wendy ya se va a acabar el mole ay nosotras acabamos de comer ¿verdad que es el mago? sí sí no de matraco mira he hecho pozo le pinche mole es como de poñaza molito prefiero ir un pozoito verde pozoito rojo soy tan perra que llevo yo con mi con mi comida aparte con tu litra luego sale con mi litra de pozole aunque se ataque a la gorda pues qué hago aunque se ataque a la mendiga marranita hernández mendiga marranita hernández te aluciste cabrón te aluciste mendiga melo melo carmelo melo ¿qué es esto? las sombras buen día el pliquito cuando te tenías pestañas no te cansaban primero hace mucho al principio que si no me cansaban sí o nunca te han cansado las pestañas te quieras aguantar después ah sí o siempre aguantas en la pestaña no nunca te han dado nunca te han ¿cómo se dice? ¿qué? con el moro le te van a dar angruras de hombre ay yo sé te digo que si nunca te te has puesto pestañas en el día ¿y cómo te calan con el sello? ay bien feo ¿verdad que sí? no es bien feo de primero yo también estaba bien atacada ¿qué es esto? este gironista y mira pesta la peluca no voy a cortar mañana no 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 jota no me gusta que me digan qué hacer ay la policía me habló para reclamarme porque dije que me había robado ella miserable a la ceja le dije a hijota es que tú sí eres como eres bien rara de mi da ¿qué? ¿David? ¿qué? ¿qué dicen aquí? queda un tal David ¿ahora cuál David? culeras ¿ahora cuál lo largo en de 30? dice Wendy la pata ya se va a caer el mola y que se lo acabe la perra ¿sabe cómo me siento? ¿de qué? ¿como raro? ¿cara? ajá ¿con tu forma? como mariada ¿por qué se maquillan? ¿dónde van a ir a la fiesta de la Evelyn? Carlos Blanco dice 20 hacia de México hoy el miércoles amigo los premios TikTok ¿ya tienes que tratar de poner Wendy? sí ¿y tu chamara verde de pico es Wendy? ahí está en Ciudad de México qué bonita está esa ajá luego me la presta qué bonita te ves Wendy la tritzi dijo que no has pagado que no he pagado ¿qué? Wendy ¿estás viendo la casa de los abusos? no hermanas pues ¿dónde la voy a ver? ¿qué opinas del tránsito zapatero? ¿cuál tránsito zapatero? no entiendo ¿cuál? no entiendo ¿de qué hablan? tránsito zapatero tránsito zapatero cosas no sé qué ponerme me voy a poner un pantalón chismianos de la fiesta de Nicolás ay no porque luego todo dice si les platico van a ir y van a decir ya las conozco y no me vengan a decir que confíen en ustedes porque yo ya me han dicho como 10 veces o 5 y a la mera hora me trae este como los hombres como los hombres como los viejos que me pondré un vestido yo voy a poner un pantalón y un pantalón y un pantalón y un pantalón y un b port reliable y así no sé como se dice entonces yo siento que no va a ser tan formal moso no lo compandio creo que está muy cómodo para el . éste apúrate más cabronaza que me apuro no me vayan no vayan a cerrar